Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso no quiere decir que tú deberías estar buscando nuevas maneras de sufrir. Al buscar el vivir piadosamente en Cristo Jesús, nosotros sufriremos tribulaciones y calamidades, pero nosotros no tenemos que estar buscando estas oportunidades. El punto es que cuando los problemas y la tensión vienen y vendrán, si nosotros estamos buscando el vivir para Cristo en este mundo caído, inevitablemente vendrán tiempos donde nuestra vida será arrojada en conflicto directo con el mundo a nuestro alrededor. Entonces el punto es que tú y yo estemos dispuestos a hacer esos sacrificios para identificarnos en Cristo, en sus sufrimientos y aún en su muerte durante estos tiempos de sufrimiento. Nosotros podíamos escoger, en lugar de sufrir con Cristo, el disfrutar los placeres momentáneos de este mundo. Esto es parecido como cuando Moisés rechazó vivir los placeres en sus días. En lugar de eso, estuvo dispuesto a sufrir con su pueblo. Tú y yo debemos identificarnos con Cristo en sus sufrimientos y esa es la marca de un verdadero discípulo. Pero déjame darte una manera, otra marca más de lo que un verdadero discípulo significa. Un verdadero discípulo es aquel que fija su mente en lo que Dios le interesa y no lo que al hombre le interesa. En Marcos capítulo 8 versículo 34 se encuentra una historia que tal vez tú la conozcas, la sea familiar para ti. Los discípulos estaban afuera ministrando, sirviendo a las comunidades y los pueblos locales. Y cuando estos discípulos se reunieron de nuevo con Jesús, Jesús les hizo la siguiente pregunta. ¿Quién dice la gente de las comunidades que soy yo? Y los discípulos empezaron a dar respuestas. Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que regresó de la muerte. Entonces Jesús hace la pregunta a ellos, haciéndola más personal y les dice, pero ¿qué ustedes dicen que yo soy? Si vemos un poco en la Biblia, observamos que Pedro siempre era el primero en responder y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta correcta y Jesús sabía que Dios el Padre lo había revelado a Pedro. Pero el punto al final de esta historia, lo que podemos ver es que tan pronto como Pedro contesta, la pregunta, Jesús comienza a clarificar cuál era su identidad y para qué él vino a la tierra, qué es lo que tenía que cumplir. Podemos ver que cuando Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Pedro parece ser que, como la mayoría de los discípulos, estaban pensando que el Mesías había de venir para establecer su mandato en la tierra, para destruir y superar y conquistar a los opresores romanos. Pero creía y deseaba que llegue el día cuando este Mesías podría físicamente capturar a los enemigos de los judíos y establecer un nuevo reinado con el Mesías en la cabeza como el rey de este reino. Repentinamente Jesús empieza a decir aquí en Marcos, les dice, hey, escuchen, yo no he venido a ser el tipo de Mesías que ustedes piensan que soy. Yo he venido a sufrir. Esto está en Marcos 8. Yo he venido a sufrir y he venido a ser rechazado por los líderes religiosos. He venido a dar mi vida y he venido a morir. Repentinamente todo lo que Pedro empieza a escuchar de lo que Jesús está diciendo. Pedro entiende que este no es el tipo de Mesías que él anticipó o que estaba deseando. Repentinamente la Biblia dice que Pedro empieza a reprender a Jesús. Él toma al Mesías y lo empieza a reprender por las cosas que le está diciendo. Es entonces en este momento que le dice, apártate de mí, Satanás. Esa es otra historia para otro día, pero escucha las siguientes palabras de Jesús. ¿Por qué no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres? De nuevo parece que lo que Jesús está ahora proclamando acerca de lo que será la realidad futura, lo que Jesús ahora está diciendo, está revelando los días que se vienen. Cuando Pedro empieza a escuchar esas palabras del Mesías, que va a sufrir en lugar de ser victorioso, como él será rechazado en lugar de ser aceptado, como él va a morir en lugar de gobernar. Pedro reconoce y entiende que esto no servirá para sus propósitos. Yo quiero gobernar y reinar, yo quiero destruir y conquistar mis enemigos, pero ahora tú, el Mesías, estás diciéndome a mí que va a pasar exactamente lo contrario. Entonces Pedro comienza a reprender a Jesús y Jesús identifica el hecho de que Pedro ha establecido en su mente los intereses de los hombres y no sobre los intereses de Dios. Los intereses de Dios son más grandes que los intereses de los hombres. Dios no sólo quería destruir la opresión de los romanos, él vino a liberar al cautivo, él vino a redimir y reconciliar a la humanidad con su padre. Sus propósitos son más grandes que los intereses de Pedro. Yo aún tengo tiempos en los que tengo que preguntarme a mí mismo, ¿están mis intereses en conflicto con los intereses de Dios? Los intereses de Dios ciertamente son más grandes que los míos, pero tenemos constantemente que traer la palabra de Dios a nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, nuestras propias aspiraciones, para examinarlos, para examinar si nuestros deseos se alinean con los deseos de Dios. Si yo amo lo que él ama, si deseo lo que él desea y si estoy odiando lo que él odia. Y sí, está claro en otros pasajes de la escritura, los cuales vamos a dedicarles un poco de tiempo. Pero también en Marcos 8 está la historia entre Santiago y Juan, que se acercaron a Jesús un día y le dijeron, cuando vengas en tu reino, nos permitirás que uno de nosotros esté sentado a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda. Tanto Santiago como Juan, cada uno reconoció y vio la oportunidad de exaltarse a ellos mismos. Ellos vieron la oportunidad de ser ascendidos en cargo, posición, autoridad y poder, porque ellos creyeron una vez más, al igual que Pedro, que Jesús el Mesías iba a venir sobre los romanos e imponer su reinado militar, físico en la tierra. Y ellos vieron la oportunidad de exaltarse ellos mismos a una posición de poder. Así una vez más sus objetivos y deseos estaban en directa oposición con lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Un verdadero discípulo es aquel que tiene su mente establecida con los intereses de Dios y no sólo los intereses de los hombres. Entonces aquí tenemos dos características. Probablemente vamos a parar aquí ya que no tenemos mucho tiempo. Uno, un verdadero discípulo es aquel que se niega a sí mismo y está dispuesto a seguir a Cristo sin importar dónde y sin importar el costo. Segundo, un verdadero discípulo es aquel cuya vida está caracterizada por una mente continuamente y constantemente fijada en los intereses de Dios y no en los intereses de los hombres. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y evaluar nuestras propias vidas a través de la palabra de Dios. Esa es la verdadera prueba. Cuando nosotros veamos cómo la palabra de Dios mantiene nuestras vidas como un espejo y reflejo de lo que Él dice. Esto claramente indicará que nuestros intereses se han alineado con los intereses de Dios. Y yo confío que Dios nos va a mostrar eso y nos va a ayudar a ser más como Cristo en nuestros deseos, en nuestras intenciones. Ya no somos más esclavos de injusticias o de maldad. Si bien nosotros somos esclavos, somos esclavos de justicia y esclavos de Cristo. Nosotros tenemos un nuevo maestro, seguimos sus deseos. Sus deseos se han convertido en nuestros deseos. Sus metas se han convertido en nuestras metas. Sus propósitos se han convertido en nuestros propósitos. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. Entonces donde estamos tú y yo es para impactar grandemente la ciudad de Quito. Para que tú y yo esparzamos el evangelio de una manera efectiva en las plazas, negocios, escuelas, comunidades en Ecuador, donde nunca el evangelio ha sido escuchado. Para que esto llegue a pasar tú y yo debemos ser fieles discípulos. Es un proceso muy duro en nuestras vidas para estar seguros que nuestras vidas se parezcan a la vida misma de Cristo. Y la única manera para que esto pueda pasar es negar nuestras vidas diariamente. Pablo dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es la imagen de un verdadero discípulo. Esa es la imagen de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Ya no vivo más. Ahora es el Espíritu de Cristo viviendo, alimentando y controlando mis deseos, controlando mis pasiones, controlando mis reacciones, mis palabras, mis ambiciones, mis metas y acciones. Todo lo que yo soy le pertenece a Jesús. Y yo te animo a buscar en la palabra de Dios. Hay mucho más ahí de todo lo que hemos dicho en este día. Ciertamente produciremos un video pronto y retomaremos precisamente donde terminamos hoy. Pero mientras tanto, toma esta mirada pequeña de la palabra de Dios. Examínala, guárdala en tu corazón. Permite que el Espíritu de Cristo pueda escudriñar tu corazón para darte indicaciones claras de dónde estás y lo que eres en Cristo. Y permitamos que en oración el Señor nos moldee a verdadera imagen de Cristo, para que entonces juntos podamos tener un gran impacto en nuestro mundo que está a nuestro alrededor. Espero que todo vaya bien. Estoy orando por ustedes y estoy muy ansioso de poder vernos cara a cara.